Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Es un honor para mí fundamentar ante esta honorable asamblea el dictamen por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuya finalidad es garantizar que la estancia de los menores en los centros de asistencia social sea con pleno respeto a sus derechos, teniendo el personal adecuado para un desarrollo integral. Este dictamen a la iniciativa es presentada por nuestra compañera diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quien es secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y quien ha mostrado una gran pasión por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al igual que todos los integrantes de esta comisión. Los centros de asistencia social del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, desde su creación hasta la actualidad, han jugado un papel determinante en aquellas niñas, niños y adolescentes que por cualquier circunstancia quedan en abandono o que son víctimas de la vulneración de sus derechos. Estos centros realizan básicamente tareas asistencialistas, donde la preocupación se sienta en otorgar techo, comida y diversos servicios a niñas, niños y adolescentes, teniendo como una de sus tareas indiscutibles preparar a la niñez y adolescencia para enfrentar los distintos retos que la vida les puede poner. Con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ha buscado implementar una mejor regulación en estos centros, que sin duda resultan indispensables para garantizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia mexicana. Debemos estar convencidos que para apoyar a mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de asistencia social, se requiere personal preparado, apto, que ayuden a mantenerlos seguras y seguros, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. Actualmente, existen distintos mecanismos y obligaciones que permiten tener el control y vigilancia del personal que ingresará a laborar o que ya se encuentra laborando dentro de los centros de asistencia social. Esto a través de documentos e información personal actualizada. La misma Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, refiere la obligatoriedad de mantener actualizado el Registro Nacional de los Centros de Asistencia Social. El presente dictamen establece la obligatoriedad de contar con información puntual, precisa y concreta del personal que se encuentra laborando en los centros de asistencia social, considerando indispensable conocer las referencias y antecedentes de los trabajadores, solicitando entre diversos requisitos la presentación de la Carta de Antecedentes No Penales. Si bien es cierto que dicho documento sirve como un mecanismo de prevención y conocimiento de algún conflicto de la persona con la ley, lo cierto es que esto permite que se haga una correcta selección del personal que ingresará o que ya labora dentro del mismo. Esto con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar el principio de prioridad. Esta importante reforma permite atender pendientes legislativos en materia de prevención y protección de la niñez y adolescencia, que están en centros de asistencia social. Es un derecho para ellos contar con personas que los cuiden, que los quieran, que los mantengan lejos de cualquier violencia y que los preparen para enfrentar los retos que la vida les presenta. Compañeras y compañeros diputados, recordemos que el Estado de México se ha comprometido en diversos tratados internacionales y en la misma legislación nacional a vigilar que en todas las decisiones y actuaciones se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena todos y cada uno de sus derechos. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de cualquier forma legislativa dirigida a la niñez. Estamos frente a una gran oportunidad de impacto para la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, los cuales se encuentran en centros de asistencia social. El día de hoy, compañeros, compañeras, brindemos un aporte positivo a este sector de la población, la cual se encuentra en un Estado tan vulnerable. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado González Reyes. Tiene la palabra para fijar.